Aló. Sí, buenas, el señor Osvaldo Ayala. Sí, dígame. Don Osvaldo, ¿cómo le va? Leonardo Greenspan le habla en el diario de la prensa. Sí, dígame usted. Qué gusto saludarlo. Ah, igual, igualmente, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué puedo ayudar? Don Osvaldo, le llamo por lo siguiente. Hemos recibido unas fotos de un evento que se pudo haber dado el sábado pasado en Veraguas, donde usted actuó. ¿Perdone? No sé de quién está hablando. Un evento, un cumpleaños que hubo el sábado según fotos en red. Me cerró.